¿Qué significa soñar con las olas del mar? ¿Alguna vez te has despertado con la imagen de las olas del mar aún resonando en tu mente? Soñar con las olas del mar puede ser una experiencia tanto tranquilizadora como inquietante, dependiendo de la naturaleza del sueño. Si alguna vez te has encontrado surfeando en las ondas del subconsciente, tal vez te preguntes qué mensaje te está enviando tu mente. En este video, exploraremos las diversas interpretaciones y significados detrás de este sueño tan común. ¿Qué representan las olas en nuestros sueños? Las olas son una fuerza poderosa en la naturaleza, y en el mundo de los sueños, su significado no es menos impactante. Cuando sueñas con olas, estás viendo el reflejo de tus emociones y tu estado psicológico. Las olas pueden simbolizar las altas y bajas de la vida, las emociones que suben y bajan, y la forma en que manejamos la incertidumbre y el cambio. ¿Es un buen presagio soñar con olas tranquilas? Soñar con olas tranquilas y serenas generalmente se interpreta como un buen augurio. Este tipo de sueño puede indicar que te sientes en paz contigo mismo y con tu entorno. Las olas suaves pueden simbolizar un periodo de calma y estabilidad en tu vida, o la llegada de momentos de claridad y entendimiento. ¿Qué significa soñar con olas gigantes o agitadas? Por otro lado, soñar con olas grandes o tormentosas puede tener un significado diferente. Este tipo de sueño podría ser un reflejo de tus miedos internos, ansiedades y la sensación de estar abrumado por las circunstancias de la vida. Una ola gigante que te amenaza en un sueño puede ser una señal de que te sientes fuera de control o que hay una situación en tu vida que requiere tu atención inmediata. ¿Cómo interpretar los colores de las olas en un sueño? El color de las olas en tu sueño también puede ofrecer pistas sobre su significado. Por ejemplo, las olas azules y claras pueden representar la tranquilidad y la verdad, mientras que las olas oscuras o turbias pueden sugerir confusión o depresión. Es importante prestar atención a los detalles de tu sueño para obtener una interpretación más precisa. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita para no perderte de nada. ¿Qué nos dice el contexto del sueño sobre las olas del mar? El contexto en el que ves las olas del mar en tu sueño es crucial para entender su significado. Si en el sueño estás observando las olas desde la orilla, podría significar que estás contemplando nuevos comienzos o esperando que las oportunidades lleguen a ti. Si estás nadando o surfeando en las olas, podría indicar tu deseo de enfrentarte a los desafíos y tu habilidad para navegar por las dificultades de la vida. ¿Por qué es importante la reacción emocional en el sueño? La forma en que te sientes en el sueño cuando ves las olas es también un factor importante para interpretar su significado. Si sientes miedo o ansiedad, podría reflejar tus preocupaciones actuales. Si te sientes emocionado o alegre, puede ser una señal de que estás listo para abrazar los cambios que se presentan en tu vida. ¿Existen diferencias culturales en la interpretación de este sueño? Sí, las diferencias culturales pueden influir en cómo interpretamos los sueños de olas del mar. En algunas culturas, el agua es vista como un símbolo de purificación y renacimiento, mientras que en otras puede representar misterio y lo desconocido. Es importante considerar tu propio trasfondo cultural y las asociaciones personales que tienes con el mar y las olas al buscar entender tu sueño. ¿Qué nos pueden enseñar estos sueños sobre nosotros mismos? Soñar con las olas del mar puede revelar mucho sobre nuestro estado interior y nuestras emociones. A través de estos sueños, podemos aprender sobre nuestros deseos, miedos y cómo percibimos los desafíos de nuestra vida. Son una invitación a reflexionar y posiblemente a hacer cambios que nos beneficien en nuestra vida despierta. ¿Cómo puedes recordar y analizar mejor tus sueños? Para recordar y analizar mejor tus sueños, es útil mantener un diario de sueños y escribir lo que recuerdes tan pronto te despiertes. Presta atención a los detalles y a tus reacciones emocionales dentro del sueño. También puedes compartir tus sueños con otras personas, lo que puede ayudarte a obtener diferentes perspectivas e interpretaciones. Si alguna vez has soñado con olas del mar, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Fueron olas tranquilas o tormentosas? Te invitamos a compartir tus sueños y lo que crees que significan en los comentarios. Esperamos que este video te haya gustado. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.